Uno de los individuos capturado ayer tras perpetrar el asalto a una joyería en la calle Porfirio Díaz, en la ciudad de Oaxaca, tiene antecedentes criminales pues en el año 2009 fue capturado por asalto a una sucursal bancaria en la calle de Colón, entre Bustamante y Armenta y López. Se trata de Eduardo Miguel Zavala Mármol, quien también utiliza el alias de Carlos Contreras Hernández. La policía municipal que realizó la detención de este individuo y su cómplice, Abid Rocha Barrera, turnó el caso a la Procuraduría de Justicia junto con el arma de fuego y alhajas decomisadas al par de individuos. Ambos irrumpieron en la joyería y amagaron a los empleados para poder saquear varios anaqueles donde había joyas en exhibición. Después de consumar el asalto, corrieron a ocultarse en un hotel situado a seis cuadras de distancia, donde se hospedaban. El próximo sábado se define la situación jurídica de estas dos personas. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión.